LaIguana.tv Estamos viviendo una situación en donde América Latina está en movilización constante porque el imperio intenta a todo costo intentar desestabilizar nuestras democracias nuestras economías para se apoderar de nuestros países de nuestra democracia esto ocurre en Cuba, en Venezuela está ocurriendo en Brasil, en Perú también en Bolivia pero ahí hay que llamar a los movimientos populares la gente a buscar la unidad latinoamericana para resistir a las tentativas del golpe imperialista con las revolucionarias nacionales y seguimos aquí una lucha muy fuerte para elegir a Lula y nosotros sacamos eso como una determinación política primero era elegir a Lula hicimos con mucha fuerza conseguimos derrotar a Bolsonaro después un objetivo central nuestro era dar la posición a Lula el día primero de enero y también logramos con más de 300 mil personas acá en Brasil una movilización muy bonita muy rica muy popular y ahora vamos a con Lula junto al pueblo a gobernar para el pueblo pero los golpistas están actuando fuertemente sobre nuestro país el bolsonarismo y el fascismo que junto ahí con ellos tienen como base la iglesia evangélica conservadora los milicianos acá que no es la milicia popular como es ahí en Venezuela sino son los crímenes organizados los criminales organizados las bandas organizadas que tienen como base fundamental el bolsonarismo los hijos de Bolsonaro y el propio Bolsonaro también una parte de los militares que están sobre todo las policías militares y acá en Brasil la gobernación y el secretario de seguridad que incluso fue demitido estos días entonces ellos tentaron hacer un golpe y están llamando movilización para los próximos días pero el gobierno Lula actuó muy rápidamente interviendo aquí en el gobierno del distrito capital y nosotros los movimientos populares de inmediato también llamamos el lunes grandes movilizaciones más de 100 ciudades brasileñas se movilizaron contra el golpe y estamos aproveitando ustedes el programa cara a cara para denunciar la tentativa del golpe en Brasil y ahora hay otro llamado de ellos para sacar para la tentativa de desestabilización pero frente al Brasil popular frente a pueblos en medio movimientos sin tierra movimientos sindicales las centrales sindicales están permanentemente en alerta para movilizaciones en toda parte de Brasil la iguana punto tv la verdad hecha tendencia la iguana 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 Gracias.